El Ministerio Público Fiscal tiene un aparato tecnológico bastante adecuado y adelantado a nivel nacional para la investigación. Pero ¿qué ocurre? Está a disposición del fiscal. O sea, si usted o yo somos acusados de un delito, el fiscal toma toda esa maquinaria para acusarlo a usted, no para buscar la verdad. El fiscal no busca la verdad, porque si él buscaría la verdad, yo nunca tendría que haber estado preso. Y eso lo interpretó el juzgado de instrucción, que estaba haciendo la investigación que a mí me dio la libertad, pasado 60 días. Ella dijo, la doctora Zanguedoche, que hoy es jueza de Cámara, es imposible que Burgo haya cometido el delito que dice el Ministerio Público, cuando mucho decía ella, un encubrimiento. Por lo tanto, que se vaya a la casa. Y bueno, la ley que nosotros no entendemos todavía, y yo me imagino mucho más ciudadano común, de los superpoderes fiscales, dice, y eso lo escribió la jueza en su resolución, que mientras el fiscal crea en su psiquis que yo soy culpable, o usted si hay acusado de un delito, es suficiente para mantenerte preso. No necesita pruebas, no necesita que la pericia diga, como en el caso nuestro, que la pericia decía que era imposible que seamos nosotros. No se valora eso, sino lo que dice el fiscal. Y como es superpoder, él tiene el poder de decir, no, para mí es Burgo, entonces me mantuvieron preso. Claro.